Y pues bien, ya les habíamos presentado a nuestros invitados y vamos a empezar por lo más reciente de un día que ha dado ya muchísimo de qué hablar en torno a este ambiente postelectoral y está relacionado con el hecho de que el Ministerio Público, la FECI, le ha dado dos horas al registro de ciudadanos para que entregue este informe en donde dice si acata o no la orden emanuada por el juez séptimo Freddy Orellana. Así que pasamos rápidamente a preguntarle al licenciado López, ¿Qué opina de esta última noticia? ¿Qué ola es el rol que le toca jugar al registrador de ciudadanos? Y sobre lo que representas, el mensaje que se está enviando a bueno, mes y tres días de la segunda vuelta electoral. Bienvenido a este espacio, un gusto tenerlo en cabina. Muchas gracias, saludos a todos, principalmente a la respetable audiencia que nos escucha. El Ministerio Público debe adecuar su actuación como toda autoridad al principio de legalidad, debe hacer su función principalmente de conformidad con la constitución y la ley. El Ministerio Público efectivamente tiene la facultad para exigir de cualquier autoridad o y de cualquier persona un informe en cualquier tiempo. Sin embargo, es muy importante también tener presente de que a pesar de que el Ministerio Público tiene esa función, también debe considerarse de que dentro de sus funcionarios, debe prevalecer los principios constitucionales y por supuesto, las normas constitucionales que fueron leyes emitidas por la Asamblea Nacional Constituyente, no olvidando que el Ministerio Público, si lo podemos decir de una forma, es un poder constituido, no es un poder constituyente, es decir, toda esa actuación debe adecuarla al principio de legalidad y por supuesto puede pedir informes en cualquier momento. Ya, otra cosa será lo que la autoridad requerida le informe, lo que sí es cierto es de que debe caminarse en estos días haciagos que han puesto en vilo la atención y la paz y la tranquilidad social de Guatemala debe adecuarse todo paso que se dé de conformidad con la ley. Caso contrario, nos vamos a encontrar con personas que van a ser reticentes a darle cumplimiento porque las normas constitucionales son claras y recordemos que ninguna autoridad y ninguna persona en la República de Guatemala está obligada a cumplir y obedecer órdenes que no tengan sustento y fundamento legal. Licenciado Sánchez, ampara al registro de ciudadanos lo resuelto en su momento por la Corte de Constitucionalidad, le da algún tipo de resguardo a el personal de registro de ciudadanos luego de lo emitido en cuanto a lo solicitado por el juez séptimo, lo expresado por la Corte de Constitucionalidad, o si tiene, tendría derecho incluso de solicitar una orden de aprehensión, por ejemplo, en contra del registrador de ciudadanos. Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, igual forma, buenas tardes a toda la teleaudiencia, pues, considero, especialmente en relación a lo a lo que estamos viendo y viviendo en relación a los temas constitucionales y legales, obviamente, que se están planteando, he evidenciado que el registrador, tengo entendido, se le certificará lo conducente derivado al incumplimiento por parte del juez séptimo en relación al oficio que circuló en redes sociales. Es decir, que el registrador, dentro de las circunstancias que que están dándose, atacaron o solicitaron una una acción de amparo, presentaron una acción de amparo en contra de ese oficio, y al parecer, pues, la Corte de Constitucionalidad denegó y le está pues, indicando, exhortando a la sala primera que suspenda de hecho amparo. Hay temas muy importantes, porque el oficio emanado por el juez séptimo, a mi juicio, se extralimita en sus funciones. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, el registrador, pues, puede suspender, ¿Verdad? La personalidad jurídica y al partido político, pero en relación al tema de los cargos, punto número uno, ¿Verdad? Estos, en determinado momento, son competencias del Tribunal Supremo Electoral. A mi juicio, hay una extralimitación de las funciones porque el director no puede tener una competencia relacionada especialmente a la adjudicación de cargos, y si no tiene esa competencia, pues, el juez podría estar extralimitándose en esas funciones, y no puede, digamos, por así decirlo, tampoco el el registrador acatar ese tipo de órdenes que son ilegales, en el entendido de la suspensión del partido político, y también en relación a la adjudicación de cargos. Entonces. Y ese fue precisamente el argumento que empleó el registrador en su comparecencia pública cuando dio a conocer por qué no acataba esa orden emitida por el juez séptimo, licenciado Sánchez, es importante recordar eso. Exacto, porque, digamos, las competencias están delimitadas especialmente a los funcionarios, en este caso, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y en su caso también a los empleados, que en su caso podría ser el propio director, aunque sí tiene derecho ante juicio, y en tal caso, y en tal sentido, lo que se está ahorita conociendo es que se certifica lo conducente del Ministerio Público para que el Ministerio Público presente el requerimiento ante juez competente, y este sea elevado a la Corte Suprema de Justicia. En atención de que la Corte Suprema de Justicia también debe de verificar y establecer si las competencias están dadas para que el director cumpla con esas funciones. ¿Puede haber prevaricato, licenciado López? Podría existir prevaricato. La situación es bien especial, como las leyes, antes de aplicarlas, hay que leerlas, y al leerlas hay que entenderlas. La ley del ordeno judicial es bien clara, que cuando la ley es clara, no necesitamos estar explicándola, ni entrando a adivinar, que es lo que hacen muchos, cuál es su verdadero espíritu. Resulta que el artículo que utilizaron de la ley del delincuencia organizada dice que se podrá suspender con autorización judicial la personería de una persona jurídica. Ahora, resulta lo siguiente muy importante, cuando dice se podrá, no dice que el juez tiene la facultad para ordenarlo, se podrá suspender esto, pero lo que dice es que al decir podrá, estamos hablando del modo indicativo, del tiempo presente, y esto lo que indica es de que es una posibilidad, es una facultad, es una situación que, por ejemplo, lo hubiera solicitado el propio registrador. Entonces, en ese caso, se podrá, pero él tendrá que pedirle permiso a un juez para que le autorice llevar a cabo esta suspensión. No dice la ley que un juez puede ordenar eso, lo que dice es que puede autorizarlo, y ojo con esto, que una cosa es autorizar y otra cosa es ordenar. Autorizar es dar la venia, ordenar es compeler a otro a hacer algo, y eso no dice la ley, y eso es bien delicado, porque debió haberse tomado muy en cuenta. Además, hay una situación muy especial, la ley de delincuencia organizada es una ley ordinaria, y la ley del partido electoral y de partidos políticos es constitucional, es superior, prevalece, y si esta dice que no se puede suspender durante un evento electoral, debe obedecerse, porque como lo hemos dicho en otras ocasiones, la constitución, las leyes constitucionales, y en general las leyes, no contienen ni consejos, ni recomendaciones, sino mandatos de exigencia y cumplimiento obligatorio. En este caso, si el artículo dice que no puede suspenderse a ningún partido, una vez se ha convocado a elecciones, no se puede, no está sujeto a discusión ni a interpretación, y es bastante especial el aspecto que nos utiliza la ley de la delincuencia organizada, y según lo que hemos entendido en los diversos medios, dice que porque le entregaron siete quetzales a unas personas para inscribirse en el partido, y esto es patético, y es patético porque para que se dé el lavado de dinero, primero, de cuál es el origen del dinero, ya lo establecieron, quién había aportado esa plata, y luego pensar que una persona se va a afiliar por siete quetzales a un partido, es si vimos en los videos, en las elecciones recién pasadas, que daban mil quetzales por un voto, nadie se va a ir a hacer cola por siete quetzales, o sea, también existe el elemento material, no el elemento formal, y entonces, y efectivamente, quién, si hubiera sido producto de esos siete quetzales que se inscribió una persona, ¿quién cometió el delito? El que dio los siete quetzales, o quien los recibió y después lo puso en el banco, porque para lavar el dinero no es solamente recibirlo, también hay que ingresarlo al sistema legal del manejo de la moneda, y si eso no lo pueden probar, entonces, ¿de qué lavado estamos hablando? Licenciado Sánchez, retrocedamos un día a la solicitud que hace precisamente el partido semilla de que este juez se recuse de conocer este caso. Se estaba diciendo previamente a que se conociera de este oficio que le da dos horas, que muchos abogados opinaban que el juez ya no podía seguir conociendo por esa solicitud de recusación. ¿Qué nos dice al respecto? Bueno, hay, digamos, ciertos aspectos en la ley de norma judicial, en el artículo ciento veintitrés, en relación a a la recusación que puede plantearse especialmente ante un juez que está conociendo, o sea, el juez desde el momento en que es recusado, debe de apartarse de las diligencias, y en su caso, deberá también motivar el auto, indicando que si está de acuerdo o no está de acuerdo con la recusación planteada, y en su caso, le va a las actuaciones a la sala respectiva para que la sala analice. No lo hizo, sí, no lo hizo, siguió conociendo, eso es lo que le quiero decir. Entonces, vamos a lo siguiente, si efectivamente el juez recusado sigue conociendo y hace caso omiso a la recusación, pues puede plantearse una acción constitucional de amparo, previamente agotar el debido proceso a través de la reposición, es decir, que debe de examinarse esa, digamos, esa resolución humana en relación a a que no conoce la recusación, y deberá plantearse para que el derecho le asista de conformidad con el artículo ciento veintiocho, es decir, que el juez está combinado, está obligado a determinar si en su caso acepta o no la recusación planteada por el partido político o su secretario, y si no es así, entonces, pues, queda la vida del amparo a través de la, de la, de los recursos de reposición, es decir, los remedios procesales para que se examine esa resolución, si el juez en su caso está o no está de acuerdo con la resolución, pero a mi juicio, hay, hay, a mi juicio, el juez debe, debe, debe de emitir el auto respectivo, y elevar las actuaciones, y desde ese momento, no entrar a conocer absolutamente nada, porque está impedido de seguir conociendo las actuaciones. Tenemos que ir a la pausa, pero regresamos en breve para seguir conversando con nuestros dos invitados, aquí nos acompañan dos abogados, y estamos analizando este periodo post electoral, que vaya, que ha estado movido. Le están con nosotros el licenciado Laureano López, y el licenciado